Diana y Chula ¡Papá! 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 ¡Una canción! ¡Genial! ¡Papá! ¡Oliver! ¡Tengo una idea! ¡Adiós! ¡Papá! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Oli! ¡Oli! ¡Oliver! ¿No nom? ¡De acuerdo! ¡Oli! 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 ¿Listo? ¡Shh! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Oli! 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 ¡Wow! ¡Dámelo! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡El bebé Oliver quiere dormir! ¡Súper! 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 ¿Roma? ¿Oliver? ¡Diana! ¡Interesante! ¡Muestra mi beso! ¡No! 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 ¡No lo sé! ¡El ejercicio es mi amigo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ya sé! ¡Limpiaré la casa! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡No! 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 ¡La! ¡No! 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 ¡Tengo hambre! ¡Ya sé! ¡Comida saludable! ¿Diana? ¿Diana, quieres este? ¡No! ¡Quiero zanahorias! ¡La comida saludable es buena! ¡Listo! ¡Mi beso! ¡Roma! ¡Roma! ¡Vamos, Roma! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Diana and Roma! ¡Aaah! 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 ¡Diana! ¡Es tu niñera! ¡Oh, no! ¡Diana! ¡Ven, ven! ¡Está bien! ¡Adiós, papá! ¡Niñera! ¡Quiero comer! ¡Está bien, está bien! ¡Un momento! ¡Mi bebé! ¿Qué? ¡No! ¿Qué sucede? ¡No quiero eso! ¿Qué es eso? ¡Es ñami ñami! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Es muy rico! ¡Es muy rico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Me confío! ¡Me gusta! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltemos en el sofá! ¡Ven conmigo! ¡Pelea de almohadas! ¡Estamos listas! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ensuciamos el cuarto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Abrir muchos juguetes! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Dóminos! ¡Papá! ¡Vamos a limpiar! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Diana! ¡Hala! ¡Alto! 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 ¡Bianna! ¡Bianna! ¡Guau! 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 ¡Pum! ¡gga con los goles! ¡Gperna! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Es muy lindo! ¡Queremos nieve! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya sé! ¡Múper! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Oh, no! ¡Diana, ¿qué pasó? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Súper! ¡Diana, mira! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No te ayudaré! ¡No, no, no! ¡Roma! ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡Ey! ¡Ya! 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 ¡Súper! ¡Suscríbete al canal!